El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A y puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres o representantes. Altos 107.1 FM no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidos durante el siguiente programa, los cuales serán de la exclusiva responsabilidad de sus conductores y participantes. Comienza el magazine de lo más trending, Altos VIP. Las tendencias, los eventos, las recomendaciones y toda la información del entretenimiento. En compañía de Carvet Amaya, Altos VIP. Hola, hola, feliz y bendecida tarde. Nosotros estamos felices el día de hoy de estar contigo. Hoy es miércoles 13 de diciembre y tú estás en la señal de Altos 107.1 FM. Esto es Altos VIP, donde solo los mejores están aquí. Quiero recordarte que la tarde de hoy tenemos una entrevista exclusiva con la señora Soledad Barapo, quien nos regaló unos minutos de su tiempo para tener una conversación maravillosa, una conversación saborosa y divertida junto a una gran artista venezolana y que ya no solamente le pertenece a Venezuela, sino también al mundo. Te recuerdo que la dirección de nuestro programa está a cargo del ingeniero Luis Enrique Gómez. En los controles, mi queridísimo Adriano Viedo. Y la producción de este programa está a cargo de mi gente de I.Producciones. ¿Quién habla para ti cada tarde? Catina Larat y Carvet Amaya, certificado de locutor 56.637. Te recuerdo nuestros puntos de contacto en la cabina el 0212 383 1260. Y el número de WhatsApp que debe estar grabado en tu teléfono celular, 0414 100-107-1. Por allí puedes conectarte con nuestros invitados, puedes hacer preguntas, puedes pedir canciones, puedes felicitar a esa persona que es tu ser querido, tu amor, tu madre, tus hijos, a quien tú quieras. Y nosotros vamos a estar contigo en esa celebración. Para que puedas escucharnos en cualquier parte del territorio nacional es www.altosfm.com.be Por supuesto, las redes sociales de la estación, arroba altosfm. Las redes sociales de nuestro programa, arroba altos.vip. Y mis redes sociales, arroba catinalarat. Esto es Altos VIP, donde solo los mejores están aquí. Y el día de hoy nosotros tenemos el honor y el orgullo para mí, de verdad, y para todo mi equipo de Altos VIP, de tener la entrevista con la señora Soledad Abrao. Una reconocida cantante internacional, venezolana y talento que se exportó al mundo. Y que gracias a ese don maravilloso, como estábamos conversando anoche, ella ha llegado a donde llegó porque ha hecho lo que le gusta. No ha sido una carrera que ella ha ido contra el tiempo para llegar a un lugar, sino que ha sido Dios quien la ha colocado en los mejores y mayores escenarios. Con más de 50 años de trayectoria artística, la señora Soledad Abrao definitivamente es una de las cantantes venezolanas más reconocidas y admiradas en toda Europa e Hispanoamérica. Además, ha interpretado más de 40 producciones discográficas, incluyendo rancheras, música venezolana, boleros tangos, música brasilera, trova cubana. Muchísimos géneros ha interpretado a la señora Soledad y también se ha presentado en los más excelsos escenarios del mundo sola, pero también con artistas de la talla de Toña La Negra, Cheo Feliciano, Pablo Miranés, Willy Colón, Ricardo Montaner, Franco De Vita, Frito Paez, entre otros. Y este sábado 16 de diciembre vamos a tener el honor de tenerla en el Teatro Trasenocho Cultural. Pero yo quisiera que sea ella misma quien nos comente cómo han sido estos inicios maravillosos y cómo será este evento que trae para nosotros para cantarle a la Navidad. Y no me digas que acabamos de comprender que lo nuestro llegó a su final, que sin mí tú puedes continuar. Y no me digas que no merezco lo que recibí. Y no me digas que no me digas que no me digas que Banka Sanomon. Y no mi... Y no mi... Le dará otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Te veo de mi soledad Bueno y nosotros seguimos con más de Altos de VIP Y quiero que en este momento te sientes de una manera cómoda Y escuches lo que traigo para ti Esta entrevista maravillosa, esta conversación tan amena y divertida Que tuvimos anoche la señora Soledad Bravo y yo Y quiero compartirla contigo Así que no te despegues de la señal de Altos 107.1 FM Porque ya vamos a iniciar Pajarillo verde como no quieres que llore Pajarillo verde como no voy a llorar Pajarillo verde como no quieres que llore Pajarillo verde como no voy a llorar Ay, 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 si una sola vida tengo Pajarillo verde y me la quieren quitar Bienvenida señora Soledad, ¿cómo está? Bueno, estoy muy bien, gracias Gracias por tu bienvenida Y gracias a todos los que van a estar escuchando Nuestro programa y nuestra conversación Así que estoy muy feliz de que tú comiences a preguntarme algo Bueno, a mí me encantaría saber La señora Soledad Bravo de hoy ¿Cómo ve, cómo recuerda esos inicios maravillosos que tuvo? Porque como todo artista al principio siempre es quizás difícil O quizás está la emoción Pero no sabemos hasta dónde va a llegar Y ahora que es una cantante súper reconocida ¿Cómo recuerda esos inicios? Mira, los inicios de cantante míos Fueron suaves, fueron bellos, fueron hermosos Por la sencilla razón de que yo era una gran amateur Una gran aficionada Es decir, yo nunca comencé a cantar en público Como si fuera la meta Como si fuera una carrera que yo pretendía iniciar Yo nunca pensé que iba a ser cantante Esa era la pura y santa verdad Así que por eso para mí fue muy bello en mis inicios Porque era una afición que yo tenía Era una afición que yo tenía desde chiquita Que era cantar Pero claro, yo era estudiante luego Y siempre canté en la escuela Siempre canté en el liceo Siempre canté en la universidad Pero nunca me propuse la meta de ser una cantante Porque siempre tuve la idea de ser una profesional Como le indicaban a uno a sus papás en aquella época Tú tienes que tener una carrera, etcétera, etcétera Que a mí no me molestaba en absoluto Pero que yo disfrutaba enormemente cantando Esa es la santa verdad Yo disfrutaba Porque eso definitivamente es un don que le regaló Dios Ah pues sí, esa es una cosa maravillosa Que agradezco profundamente a Dios El haber podido expresar mis sentimientos a través del canto Eso es algo maravilloso Y sobre todo crecer dentro de él Crecer dentro de él Incluso sin darme cuenta Porque además yo no tengo formación académica de ningún tipo Con respecto a la música Entonces para mí Esos inicios fueron maravillosos ¿Por qué? Porque era gracioso Porque era bello Porque si tú estás en el colegio Y llamas la atención porque cantas Este, es bello Todo el mundo te quiere Todo el mundo te alaba Lo mismo está en el liceo En el liceo yo tuve Un conjunto maravilloso Que siempre cantaba en los actos interliceístas Del momento de aquella época Este, la época de Chelique La época de María Teresa La época de Rosa Virginia Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo, de un niño de sí Pero mi historia es difícil No voy a hablarles de un hombre común A la historia de un ser de otro mundo De un animal de galaxia Es una historia que tiene que ver Con el curso de la vía láctea Es una historia enterrada Es sobre un ser de la nava Esta entrevista está maravillosa Y tú no puedes despegarte De la señal de alto 107.1 FM De tu programa Altos VIP Donde solo los mejores están aquí Así que vamos a avanzar Con más de la buena música Que tenemos para ti Y ya regresamos Besamos Fue de planeta en planeta Buscando agua potable Quizás buscando la vida O buscando la muerte Eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas O algo semejante Que fuera adorable O por lo menos querible Besable Amable Amable Los mejores anuncian aquí Porque recomendamos Solo la excelencia Esto es publicidad En Altos VIP Tu marca con nosotros Está en un nivel VIP Llegó la hora de destacar Con tu publicidad en radio No suenes como uno más En el dial En Altos VIP Te ofrecemos soluciones Y asesoría Para desarrollar Tu campaña publicitaria Y posicionarla Con nuestras emisoras aliadas Con los mejores precios Del mercado Y un alto nivel profesional Tu publicidad puede tener presencia No solo en Altos Mirandinos O Caracas También en la Guaira Regional del Centro Mérida y Maracaibo No lo pienses más Pauta tu cita con nosotros Al 0412 078 1898 O arroba altos.vip Y así subimos el volumen De tus ventas Solo con Altos VIP Porque solo los mejores Anuncian aquí Carbet Amaya Te acompaña en Altos VIP Vamos a cantar esta canción A ver si yo me acuerdo Las miradas De tus ojos Son tan sutiles Que penetran En el alma De quien los mire Y como son es Irresistible Son sus destellos Que no puede uno mirarse Mirarse en ellos Que no puede uno mirarse Mirarse en ellos Que no puede uno mirarse Que no puede uno mirarse De tus ojos Son tan soleros Que no puede uno mirarse Que no puede uno mirarse en ellos que no puede uno mirarse mirarse en ellos y como sabes que tus miradas tienen hechizo hechizo miras con intruencia y maleficio no me pires a los ojos porque no quiero que tu mirada penetra me dejes lleno en tu mirada penetrante me dejes lleno personalidades que nos inspiran y nosotros continuamos con muchísimo más y en este momento quiero que sigas escuchando la entrevista maravillosa esta conversación tan rica que tuve anoche con la señora Soledad Bravo porque de verdad que es una cantante tan y una artista tan tan humilde tan bonita tan natural que me quedé encantada y sé que esta es la primera de muchas entrevistas que vamos a tener con ellas así que siéntate y disfrútala porque fui cantante porque cuando empecé en la universidad siempre me acercaba a todo lo que tuviera que ver con el arte entonces estudié parte al principio de mi carrera yo me acuerdo que yo iba de oyente estando en el liceo yo iba de oyente a arquitectura porque me gustaba entonces ahí empecé a tener más contacto con las cosas artísticas con el teatro con la música en fin empecé un poco a no a interesarme como para ser cantante sino a tener como más bagaje cultural al respecto con más más formación así como yo cantaba esas canciones de moda como a organizar un poquito más mi repertorio que además lo hacía que sin el auditorio de humanidades en el auditorio de arquitectura en el aula magna cosas así pero sin ningún tipo de preocupación profesional creo que pasaba disfrutándoselo sí, 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 sí mucho mucho siempre fue así porque además eso me convenía enormemente mover una pava y además era buena moza y todo el mundo me alababa que más ese ego a mí yo entonces yo tenía yo tenía ahí un recurso infalible entonces claro bella y con una voz espectacular o sea que así era así era de verdad porque era así porque lo siento siempre y yo me acuerdo que había un muchacho amigo que que falleció que era cantante en aquel momento y que ya cantaban el show de Ren y todas esas cosas y me decía Soledad pero es que tú tienes que cantar tú tienes que cantar profesionalmente y yo no le paraba en fin el caso es que en arquitectura nosotros teníamos un teatro que era y yo lo he contado mil veces en mi historia que el teatro experimental de arquitectura y ahí fue donde yo empecé a dar mis primeros pininos como pinitos de cantante solista pero sin cobrar entrada esas cosas y también en el show de arquitectura donde estaban Pepeto López este José Elo donde estaba José Ignacio Cadavieco donde estaban los grandes que yo bueno que yo veía después que yo vi después a este como se llama Callito Aponte todos ellos yo era una chava para ellos claro y luego los alcancé pero ellos eran ya figuras que traspasaron la frontera universitaria ya eran figuras consolidadas no no figuras que traspasaron la frontera universitaria para aparecer ya en televisión en la radio en los shows entiendes cosas que a mí se me ocurrían bueno ahí comenzó todo y yo este comenzó justamente cuando estábamos haciendo una obra de teatro justo en el teatro experimental de arquitectura que habíamos formado en los sótanos de aquella facultad un montón de jóvenes que les gustaba el arte que nos gustaba el arte y hicimos una obra de García Lorca que se llamaba los amores de Don Perlín Plín y Beliza en su jardín eso tuvo mucho éxito porque era un montaje para un lugar chiquitico como era el teatro ese de la universidad donde tuvo de inmediato una repercusión porque éramos jóvenes hacíamos cosas modernas nos poníamos con monos con iluminación con máscaras con paneles cosas que no se usaban en la época entonces en una de esas se fueron Sofía Inver que fue después más adelante una gran periodista que fue después más adelante la fundadora del Museo de Arte Contemporáneo de Venezuela Maravilloso junto con Carlos Rangel y ahí fue donde empezó como mi mi inicio dentro de la de la cosa más profesional digamos como más más enjundiosa ahí fue donde empecé grabé mi primer disco después entré en el programa de eso todo eso era Don Horem pero yo disfrutaba enormemente con eso y poco a poco me fui integrando y empezaron a salir cosas empecé a ser de esto una profesión desde los estudios por supuesto mis padres se echaron la mano a la cabeza horroroso porque claro a mí me convenía muchísimo más lo fácil lo maravilloso lo bello entonces bueno así fue todo así comenzó todo esos fueron mis comienzos mis comienzos fueron bonitos luego se empeoraron un poco porque en vez de seguir una una profesión como han hecho todas las cantantes venezolanas que van a la televisión yo era poco televisiva que tienen como Mirla o como Mirta o como de aquella época a las cuales yo veía sin saber que yo iba a ser cantante en vez de hacer eso bueno a mí se me ocurrió ser una mujer de izquierda en ese momento y las cosas empeoraron porque aquella muchacha que cantaba palabras de amor y cantaba la zamba no sé qué y el pajarillo no sé cuánto entonces nada que ver otras cosas empecé a descubrir la droga por ejemplo empecé a descubrir otras cosas por mi cuenta y eso fue y eso marcó un punto de partida equivocado o no pero fue importante que me dio otro otro tipo de un vuelco como un vuelco ¿no? más adelante empiezo a desarrollar mi carrera por mi propia mi propia cuenta en el sentido de que cuando cuando empiezo a ver todos los payos que tiene toda esa situación entonces empiezo como a buscar porque a mí siempre me gustó la música por encima de todas las cosas empiezo a buscar otras maneras de ser de de expresarme noche oscura y tenebrosa préstame tu claridad para seguirle los pasos a una ingrata clavelito 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 Y cuando se iba el alma mía, mariposa, mariposa, mariposa. Y recuerdo que ya por los años, ya setenta y tantos, terminando los setenta, ya casi en la década de los ochenta, empiezo yo como a cambiar, como a dejar la guitarra, como a dejar un poco ese aspecto trovadoresco que yo tenía, o de folclorista, que él se acompañaba con su cuatro y su guitarra. Empecé como a sumar música a mis producciones, mías, porque éramos nosotros, mi padre y yo, los que hacíamos las cosas. Qué bonito. Así que un poco resumido, esa es lo que recuerdo de mis inicios. Carvet Amaya, te acompaña en Altos VIP. Definitivamente, esta es una entrevista que no tiene desperdicio, porque la señora Soledad nos está contando tantas cosas tan bonitas, tan maravillosas. Nos está llevando haciendo ese recorrido maravilloso desde sus inicios que tú no puedes perdértelo. Quiero recordarte que por nuestro canal de YouTube va a estar esta entrevista para que puedas escucharla una y mil veces más, porque contenido como este yo sé que te gusta repetirlo, tanto como a mí. Vamos a avanzar con un correte musical y ya volvemos con más de la entrevista que tenemos acá en Altos VIP, a través de la señal de Altos 107.1 FM, la emisora más trending de los Altos de Mirandino. Regresamos con más de Altos VIP. Nuestros anunciantes más que clientes son nuestros aliados. Impulsa tu marca con nosotros. Momento de publicidad. Ey, sí, tú. Queremos que respondas con la verdad. Buscas crear un video corporativo para tu marca. Quieres obtener la mayor cantidad posible de visualizaciones y, por supuesto, elevar el nivel de tus ventas. Tenemos el equipo indicado. En Mi Punto Producciones te ofrecemos soluciones en materia de producción audiovisual, edición y postproducción profesional. Somos tu aliado ideal para fortalecer la imagen gráfica de tu marca y alcanzar tus metas en posicionamiento. ¿Dónde estamos ubicados? Tenemos presencia en Caracas, San Antonio, La Guaira, Maracaibo y Mérida. No lo dudes y contáctanos. 0412 078 1898 Arroba y Punto Producciones Llegó la hora de destacar como todo un profesional. Estamos de regreso con Antos VIP. Antos VIP. Hoy siento un sol de madrugadas, vuelo la brisa en mi ventana, siento volar mi corazón. Y hay un aroma de esperanzas, un tibio mar, una añoranza, un país dulce, una canción. Amo a mi gente y su belleza, a nuestra tierra y su grandeza, al cielo azul con su esplendor. Amo a mi gente y su belleza, a sus pueblos multicolores y el mar en todos sus balcones es el Caribe, es la emoción. Amo a mi gente y su belleza, a nuestra tierra y su belleza, a nuestra tierra y su belleza. Todo el valor de la palabra amigo, disfrutar de un pásate por la casa, hay que ser del Caribe para entenderlo. Hay que ser del Caribe y haber crecido con el cambur pintón en el cuadro, la tradición renace contigo. Hay que ser, hay que ser, hay que ser, hay que ser del Caribe, hay que ser. Así es, estás en alto, soy VIP, donde solo los mejores están aquí. Y vamos a seguir escuchando la entrevista con la señora Soledad Bravo, quien nos ha hecho una tarde amena y divertida contándonos desde sus inicios hasta el evento que tendremos el honor y el, de verdad que el agrado de compartir el día sábado 16 de diciembre. Personalidades que nos inspiran. Lo que más me gusta es que usted lo hacía con su padre y que los padres para nosotros son esos héroes maravillosos que nos enseñan tantas cosas y que disfrutamos junto a ellos. Mi papá, yo lo amé todo el tiempo que lo tuve cerca de mí y de verdad que siempre que escucho una historia en donde está incluido un papá. Mira, Carmen, mi papá, el día que yo llegué al apartamento donde vivíamos en San Bernardino los que estaban almorzando y yo llegué y les dije, la renovación universitaria me tiene absolutamente decepcionada y creo, papá, que voy a dejar de estudiar. Imagínate eso. Pero un mundo que se les agravantó el pollo. Claro, porque mi papá, que era un maestro de escuela, fantástico, además un hombre muy aficionado a la cultura, a la poesía, a la literatura, bueno, él no concebía que su hija fuera cantante, ¿qué es eso? Porque yo le dije que me gustaba mucho lo que estaba haciendo y que lo más probable es que yo siguiera por ese rumbo. Pero mira, como yo no tenía ni representante ni nada, pues una manera de ayudar en casa era que mi padre y yo hiciéramos las cosas. Mi papá nunca, en el fondo, mi papá nunca estuvo, aunque él estaba orgulloso en el fondo cuando yo obtenía éxitos más adelante, él nunca estuvo del todo de acuerdo con eso. Es más, yo tuve que romper un poco con él en el sentido de que yo quería liberarme de la tutela paterna, que es eso, una vieja con su papá, no iba a ser más fiel. Entonces, yo recuerdo que teniendo mucho, mucho éxito en España, él llegó con mi mamá a visitarme, porque yo fui por 15 días y me quedé como 7 meses y yo no soportaba en eso. Entonces, fueron y me dijeron que todavía yo tenía tiempo de terminar, una carrera universitaria, por supuesto. Entonces, yo le dije, pero bueno, papá, no estás viendo el éxito que tengo, y más carrera que esto, ¿qué te parece? Bueno, en todo caso, yo sé que yo les di muchas satisfacciones con mis cosas, con mis ideas, con mi manera de ser, con mi manera de afrontar la música, de inventar un disco, de todas esas cosas que yo hacía solita, solita. Entonces, ya, bueno, lo convencí y luego seguí este rumbo, que más adelante estuvo lleno de éxitos, de fracasos, de éxitos, como suele suceder. Y, bueno, he hecho una carrera con esto. Canto, todavía canto. Y amo cantar, amo cantar. Yo tengo dolores en los hombros, el manguito rotador, los 80, los achaques, lo que sea, pero piso un escenario y se me quitan los dolores de la rodilla. Eso se va. Y trato de cantar lo mejor posible y de dar lo mejor de mí. Esa es la pura y son de verdad. Qué bello, qué bello, señora Soledad, de verdad. Y es que es algo que está en su ADN, es algo que usted, es un don, un talento que le regaló Dios y que, bueno, que lo ha sabido aprovechar al máximo para darle orgullo, no solamente a sus padres, sino a un país, porque usted es una de las cantantes más reconocidas y más admiradas de toda Hispanoamérica y Europa y eso, eso de verdad que no tiene precio, eso tiene valor. Sí, no tendré muchos seguidores en Instagram, soy muy nueva. Díganos sus redes, díganos sus redes para comenzar a seguirla, para que aumenten esos seguidores rapidito. No, no se trata de eso, es que los tiempos han cambiado mucho y entonces nosotros estamos ya en otro nivel. La industria discográfica ha sido un fracaso, ya se habla de otras cosas dentro de la música. Ya no es, oye, ahora voy a grabar un LP y entonces va a tener seis canciones por un lado, A y seis canciones por un lado, B, no, no, no. Ahora se habla de otras cosas. Ya es otra cosa. Claro, que hace 50 años para mí eran chinos. Bueno, un poquito que siguen siendo chinos igualitos ahora, pero es un cambio muy radical porque la industria discográfica en el mundo ha sido abandonada por otras plataformas, por lo que ya conocemos, ¿no? Lo que ha sido la revolución tecnológica, de internet, todo esto. Y bueno, he tratado de adaptarme un poco a los tiempos modernos, pero debo decirte algo. A pesar de que soy bastante moderna de pensamiento, loro viejo no aprendí a hablar. Sí, es un poco, es un poco difícil. Mire, yo tengo 40 años, señora Soledad. Y a mí a veces también se me dificultan algunas cosas. Imagínense ustedes que vienen de una, de una, como quien dice, una normalidad diferente en donde no existía tecnología. Por lo menos a mis hijos, ellos me preguntan, mamá, ¿qué hacían ustedes si no habían tablas? Bueno, no, imagínate. Es que, por ejemplo, mis nietos, tengo un nieto mayor que tiene 20 años y tengo un nieto menor que tiene 18. Entonces ellos dominan un lenguaje que yo absolutamente no domino. Entonces eso me hace sentir sumamente analfabeta. Pero por otro lado veo que ellos, en lo que se refiere a historia, lo que es conocimiento verdadero, ellos también son analfabetos. Entonces, ahí, entonces me quita un poco. Pero bueno, mira, amo lo que hago, a pesar de que a veces uno lo hace porque no le queda más remedio, porque nosotros tenemos un país que en veintitantos años ha cambiado muchísimo y no para bien, no para bien, sino todo lo contrario. Entonces, esa nueva realidad hace que uno sufra haciendo justamente las cosas que le gustan porque las tiene que hacer por pura necesidad. Quiero recordarte que por nuestro canal de YouTube va a estar esta entrevista para que puedas escucharla una y mil veces más porque contenido como este yo sé que te gusta repetirlo tanto como a mí. Vamos a avanzar y ya volvemos con más de la entrevista que tenemos acá en Altos VIP a través de la señal de Altos 107.1 FM la emisora más trending de los Altos de Mirandí. Síguenos arroba Altos FM arroba Soy Carvia Maya Nuestros anunciantes más que clientes son nuestros aliados Impulsa tu marca con nosotros Momento de Publicidad Llegó la hora de destacar con tu publicidad en radio En I. Producciones te ofrecemos soluciones en materia de producción y postproducción profesional Te brindamos la más completa asesoría en materia radial Desarrollamos tu campaña y posicionamos en nuestras emisoras aliadas con los mejores precios del mercado ¿Dónde estamos ubicados? Tenemos presencia en Caracas San Antonio La Guaira Maracaibo y Mérida No lo dudes y contáctanos 0412 078 1898 o arroba y punto producciones Llegó la hora de subir el volumen de tus ventas Ellos son nuestra voz en el mundo Altos VIP con el talento nacional Y nosotros continuamos con muchísimo más y en este momento quiero que sigas escuchando la entrevista maravillosa esta conversación tan rica que tuve anoche con la señora Soledad Bravo porque de verdad que es una cantante tan y una artista tan humilde tan bonita tan natural así que siéntate y disfrútala El cantar tiene sentido El cantar tiene sentido Entendimiento y razón El cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido Entendimiento y razón La buena pronunciación La buena pronunciación y el instrumento al oído La buena pronunciación La buena pronunciación y el instrumento al oído Yo creo que esta gira que usted va a dar en Caracas va a ser un respiro y va a ser de refrigerio para muchas personas Bueno, mira siempre lo bonito del arte y de las cosas que uno ha hecho y del legado porque hay un legado es que aunque pase el tiempo y vengan otras modas y vengan otras modernidades y otras cosas uno siempre tiene un público cautivo que ha recibido un legado que le gusta y eso eso no tiene precio eso es una maravilla y es como una especie de de vivir de esa estela que tú formaste tú dejas y esa huella cuando tú descubres que es importante porque siempre hay gente que la sigue eso es bello eso es bello y es muy reconfortante Estoy totalmente de acuerdo con usted fíjese que hablando con usted en mi pensamiento viene la canción con la que yo la conocí con la que yo el ojo maligno esa es claro porque esa es la generación de caída Las miradas de tus ojos son tan sutiles que penetran en el alma de quien los mire y como soles irresistibles son sus destellos que no puede uno mirarse mirarse en ellos que no puede uno mirarse mirarse en ellos las miradas de tus ojos son tan sutiles la otra es la generación de déjala bailar la de Willy Cole la otra anterior es la generación de los cantos de Venezuela la de los cantos de lo margariteño el cantar tiene sentido el cantar tiene sentido entendimiento y razón este y la otra porque son como cuatro es la de la canción que le he vivido y al fin bajó hacia la guerra perdón quise decir a la tierra si si así es definitivamente es bonito es bonito recordar y es como leí al principio de la entrevista de verdad que un honor y un orgullo poder conversar con usted y y escuchar de de su boca todo ese trayecto que usted avanzó y que caminó y que se disfrutó porque muchas veces los artistas por yo creo que hoy en día los artistas por por surgir por tener más like por tener más reproducciones en Spotify o en cualquier plataforma digital no se lo disfrutan quizás como se lo pudo haber disfrutado usted y eso es es como si se volvieran graciosos ajá exactamente es como como una la herencia de tener seguidores de no sé es otro es otro sentimiento ¿no? en cambio en el momento en que uno apareció como artista aparecía por su propio talento ¿entiendes? por un talento natural que era totalmente reconocido como 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 los viejos compositores como Agustín Lara como José Alfredo Jiménez como bueno los mismos viejos como yo que empezaron siendo nuevos de la nueva truva como Pablo Milanes bueno o como Armando Manzanero es decir cuando la gente destacaba no por otra cosa que no fuera su verdadero talento su talento totalmente de acuerdo señora Soledad una pregunta de todas las las personas maravillosas que la han acompañado usted en múltiples escenarios eh con cuál le ha gustado más trabajar con cuál se ha sentido más en casa con Pablo Milanes con Willy Colón con Ricardo Montaner quizás que eh es como preguntarle a uno cuál es el hijo favorito de uno que angustia no 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 eh yo he sido no todos son maravillosos yo digo es es esa esa química que quizás se tiene yo yo he sido muy feliz conociendo mira yo he cantado con Manzanero he cantado con Toña La Negra tanto tiempo disfrutamos este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí si negaras mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarte y conversar tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor he cantado con Chico Buarque he cantado con Milton Nacimiento he cantado con Mercedes Sosa he cantado con Pablo Milanes con Silvio Rodríguez Allí amé a una mujer terrible llorando por el humo sempiterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno Allí aprendí a quitar con piel el frío y echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma con Ana Vilén pero he cantado con todo el mundo que ha estado al lado mío y que éramos coetáneos y que hacíamos la canción en ese momento entonces para mí todos tienen un recuerdo maravilloso La luna, la luna y el agua, te encuentres, te encuentres. La luna, la luna y el agua, te encuentres, te encuentres. La luna, la luna y el agua, te encuentres, te encuentres, te encuentres, te encuentres. La luna y el agua, te encuentres, 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 te encuentres. Y ahora hablando acerca del encuentro que vamos a tener este 16 de diciembre en Trasnocho Cultural, sé que va a estar allí con el maestro guitarrista. Miguel Delgado Miguel Delgado así es se honora su apellido porque estamos Miguel Delgado y la gorda azul va a estar también Cuyerno que es un excelente cuatrista muy joven que es Ángel Fernández y vamos a tratar de ofrecer un repertorio que no es que tenga que ver con la Navidad es que yo voy a estar ahí porque se inicia la Navidad y yo voy a estar saludando a la Navidad porque la Navidad es muy compleja no se trata de llegar y decir, ah, y ahora voy a cantar un aguinaldo, no la Navidad es algo muy importante en nuestra vida, tiene más de dos mil años en esto y lo podemos celebrar de muchas maneras, dándolo mejor de nosotros, dándolo con bondad dándolo con hermandad con caridad y eso es lo que nosotros queremos hacer en este espectáculo donde yo interpretaré canciones de toda mi vida junto con algunas canciones navideñas de gente a quien yo quiero y adoro y que además en las fiestas navideñas bueno, uno siempre ha cantado y todas esas cosas entonces no es que va a ser un repertorio navideño no, pero sí va a haber ese toque de saludo a esta bienvenida a Navidad a ver cómo nos sacas Diosito de esta seguro va a ser maravilloso señora Soledad porque de verdad que yo considero que cuando brindamos todo lo que hacemos con amor y entregamos a nuestro público contenido responsable contenido de calidad como siempre lo ha hecho usted pues las cosas salen mejor imposibles bueno, la verdad para mí es que todo lo que a ver todo lo que precede a un concierto a una presentación a mí me pone muy neura muy nerviosa muy fastidiada muy no quiero yo no quiero que eso pase yo lo único que sé es que quiero estar perfecta para estar dentro de la tarima pisar la madera del teatro o de lo que sea y cantar lo mejor posible y poder llegar a esa comunicación magnífica extraordinaria es entrar en escena y conectarse de inmediato con el público y entablar una amistad y un reencuentro es como un reencuentro es como no sé para mí es algo maravilloso que lleno de emoción lleno de emoción y sin esa emoción de las tablas que dan las tablas y que te da el público y que te da esa relación maravillosa sin esa emoción antes los prolegómenos de cómo llegar a hacer eso ay no son tan amigas que eso no existiera yo quisiera que un ángel maravilloso me pusiera dentro del escenario y no saber más nada y llegar ahí y hacerlo maravillosamente es que realmente cuando siempre el previo da como como una angustia es increíble pero yo creo que sin ese miedito y sin esa angustia no nos disfrutamos al máximo el momento entonces que ya conectamos con nosotros que ya estamos allí esa cosa que me perdonan los oyentes esa cosa que llaman el culillo antes eso es totalmente no falta no falta pero tú entras pasan dos minutos y y no sé por qué cuando se produce la magia del encuentro de la interacción del recibimiento porque obviamente la gente que está ahí es porque te quiere ver claro entonces exacto siempre habrá uno que otro que van nada más que para fastidiar pero cuando cuando la emoción general se transmite entre público y artista bueno ahí es donde están las marcas de la calle así es ay Sara Soledad de verdad que muchísimas gracias deseo que el sábado la pase muy bien que se lo disfruten muchísimo y que todo lo que vayan pues se lo disfruten al máximo de verdad que estoy súper agradecida por la conversa que tuvimos porque me encantó me sentí muy bien muchas gracias por contarme tantas cosas maravillosas y bonitas y bueno lo que me queda es agradecerles a ustedes y bueno que que sea bonito bueno mira ha sido un verdadero placer hablar con todos ustedes y bueno será hasta la próxima claro que sí muchísimas gracias y que pase una navidad hermosa la soledad a usted y toda su familia un gran abrazo gracias mi amor igualmente feliz navidad gracias gracias a usted un beso un abrazo síguenos arroba antos fm arroba soy carvia maya y nosotros hemos llegado al final del programa por el día de hoy de verdad que ha sido un programa maravilloso un programa que creo que voy a escuchar una y mil veces más porque es un contenido tan bonito y tan maravilloso cuando alguien de la talla de la señora soledad bravo nos da todo 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 el el desglose de su carrera de cómo inició de cómo fue ese 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 contacto entre papá e hija en donde él estaba involucrado en la en en el trabajo de su hija de una manera u otra que me pareció tan lindo y tan bonito cómo triunfó en Europa cómo le fue cómo le ha ido cómo hoy por hoy ella se siente todavía con esos nervios antes de entrar al escenario pero ya cuando pasa ese minuto y medio dos minutos ya se nos quita todo de verdad que fue maravilloso de verdad que para mí como siempre lo digo ha sido un honor poder entrevistar artistas de la talla de la señora soledad bravo no queda más que invitarte a seguirnos en nuestro canal de youtube en nuestro instagram arroba altos o fm arroba altos punto vip para que estés conectado con todas estas entrevistas maravillosas que tenemos para ti que traemos cada tarde a través de la señal de alto 107.1 fm porque no somos cualquier radio somos la radio más trending de los altos de mirandinos para mí un placer y un honor estar contigo cada tarde gracias por tu sintonía y la invitación es a que te conectes mañana de 1 a 2 de la tarde en donde tendremos una agenda cultural como cada jueves maravillosa chau chau hasta mañana felicidades por llegar hasta el final de este programa habla para ti Carbet Amaya y quiero en esta oportunidad enviar un gran saludo a nuestros escuchas en las diferentes plataformas digitales a mi gente de Evox quienes escuchan este podcast por nuestro blog Google Podcast o Spotify estamos para ti donde sea y a cualquier hora a la distancia de un clic te agradezco todo el apoyo y te invito a que te unas a nuestro canal Altos VIP en YouTube suscríbete activando la campanita para que no te pierdas ningún episodio de nuestra versión podcast si te gustó lo que escuchaste puedes dejarnos un like un comentario y compartirlo por supuesto con tus amigos así ayudas a crecer nuestra comunidad para nosotros seguir llevando lo más trendy del momento no olvides seguirnos en Instagram como arroba altos punto VIP y arroba soy carby amaya si quieres conocernos más te recomiendo escuchar otro de nuestros interesantes programas en la lista de reproducción hasta la próxima nos escuchamos en Altos VIP donde solo los mejores están aquí el tiempo al aire se nos agotó y nos vamos corriendo a disfrutar de los eventos que son tendencia en nuestra ciudad la indicación es a sintonizarnos de lunes a viernes a partir de la una de la tarde para disfrutar con la bella Carbet Amaya de Altos VIP el magazín con lo más trending por Altos 107.1 FM Altos 107.1 FM no se hizo responsable por los conceptos y opiniones emitidos durante el pasado programa los cuales fueron de la exclusiva responsabilidad de sus conductores y participantes